Tengo que amarte, no puedo olvidarte para poder vivir Yo te suplico que no te alejes, que si me dejas no seré feliz Tú me robaste todo mi cariño, hasta mi alma te di Ahora que la tienes, ya no la quieres, me fijo lo que es tu amor Tengo que amarte, no puedo olvidarte Amarte, 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 mi destino será amarte Tengo que amarte, no puedo olvidarte Ay, yo no puedo olvidarte, el corazón me robaste Tengo que amarte, no puedo olvidarte Tú no sabes lo que sufro, cuando no puedo tocar Tengo que amarte, no puedo olvidarte Tengo que amarte, no puedo olvidarte Te amaré toda la vida, todos los años los meses y los días Tengo que amarte, no puedo olvidarte Por ti me patina el coco, por ti yo estoy medio loco Tengo que amarte, no puedo olvidarte Me paso pensando en ti, y esto no puede seguir Tengo que amarte, no puedo olvidarte No puedo olvidarte, yo loco, 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 болer ¡Qué concierto, man! ¡Qué concierto, man! ¡Qué concierto, man! Con los brazos abiertos te espero Corre, mami, que te quiero Tengo que amarte No puedo olvidarte Corre, mami, que te quiero